En esta sugerencia, los Mini Beat Power Rockers y Cime se escapan de la casa mientras están castigados, luego viajan a Francia y son castigados. Mini Beat Power Rockers y Cime. No podemos creer que pusieron una trampa para ratones en la silla de la señorita Von y culpar a Sabrina Spelman y a Chloe Flan. Estarán muy castigados por 100 décadas. Y como lección, nos vamos a quitar la González Box Clásica por tu tiempo de castigo. Muy mal Mini Beat Power Rockers y Cime. El peor día del mundo. Estamos muy aburridos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una idea. Usamos la lógica de Biond para escapar de la casa y alejarnos muy lejos para que seamos libres. Chicos, escapamos de los mini Einstein de nuevo. Lógica de Biond, actívate. Deseo un cohete. Ok. Ya tenemos nuestro nuevo cohete. Ahora vamos a viajar a Francia. Bien. Ya está la cena lista. Solo hay que llamar a los niños para que vengan a comer. Niños, la comida. Pero eso no significa que ahora están libres. Vengan rápido. Niños, niños, niños. Oye Annie. ¿Qué pasa? Esos niños malcriados que encima no hacen caso incluso en la cena mejor que llama a Super Javier Logan. Es hora o nunca. Super Javier Logan. Teletransportate para atrapar a esos niños. I agree, June. I'm going with Twilight to rescue my O, Carlos, Watt, Fus and Zyme from France. Nos encanta estar en nuestro país de... Un momento. Este hombre habla inglés. Hello, I'm Super Javier Logan. Troublemakers, babies, we warn you guys. You five will come with us back to the little Einstein's house. Mio, Carlos, Watt, Fus y Zyme. ¿Cómo se atreven a escaparse de la casa? Viajaron en cohete a Francia mientras estaban castigados. Eso fue muy malo de la parte de ustedes. Eso es todo. Están castigados por 156.477.469.820 años. Vayan a su cuarto. No, 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 no.